Gaby, Gaby, Cartas Españolas, ¿cómo andas? Muy bien, contenta, feliz, con mucho trabajo, pero muy contenta. Perfecto, pues vámonos con las llamadas. Vámonos con las llamadas, Carlos Guzmán, 10 de abril de 1993. En general, ¿qué dicen las cartas? Bueno, las cartas dicen que traes malas energías, estás sufriendo por alguien, sin embargo, en cuestión, en el plano monetario te va a ir muy bien. También te veo una persona que te quiere, que piensa mucho en ti, y, por supuesto, te veo triunfo, te veo triunfo a todas tus tristezas. Monserrat Vallejo, 21 de mayo del 98, ¿se concretará un negocio de emprendimiento? Bueno, las cartas me dicen que tú tienes tu carácter, tienes un carácter fuerte y yo creo que lo lograrás. Aquí te veo un regalo de Dios en trabajo, yo creo que sí se te concreta, mucha gente te sigue, te quiere, te prefiere. Aquí te veo también estas sorpresas para bien y veo que arreglarás un problema de cuestiones de dinero y saldrás adelante perfecto. Andrea Iniguez, 10 de junio del 97, en general. Mira, Andrea, aquí te veo que alguien está hablando mucho de ti, o sea, son amistades y debes de tener mucho cuidado lo que platicas. Aquí te veo amor de firmeza, te veo también un trabajo, te veo algo que sales adelante, algo que te compras, que te ayudo mucho a triunfar y te veo todo, todo este año. Viviana Martínez, de Zapopan, del 9 de noviembre del 83. ¿Qué vendrá para mi futuro? Bueno, lo que viene, lo que viene que eres una persona muy inteligente, tienes tu carácter, debemos de cuidar tu carácter, ¿sí? Aquí también me marca que alguien te va a pagar algo que te debe, algo que no te pagaban, ¿sí? Te veo triunfo, te veo como un cambio de casa, una mejora en donde tú vives y también veo que te irá muy bien, tienes suerte y harás un viaje muy bonito que estabas esperando. Elizabeth Padilla, cartas en general. Mira, Elizabeth, aquí veo que tú tienes mala comunicación con una persona, siempre que platicas con esa persona como que no se caen bien. Debes de tener cuidado porque somos espejo. Aquí te veo, te veo muchas sorpresas en la vida, te veo un hombre pensando en ti. También veo que tú siempre estás pensando en el pasado, en alguien que se fue, algo que perdiste. Eso ya se fue, amiga. Lo pasado pisado y te viene felicidad. Kalani, ¿cómo me irá en el amor, trabajo y sobre todo en el dinero? Bueno, en el amor eres un poco posesivo, esteloso. Esta persona es así como que le gusta ir marcando el paso a la persona. Hay que tener también mucho cuidado con eso. Aquí te veo familia, te veo mucha gente que también te quiere, ¿sí? Por supuesto, naciste para tener a alguien junto a ti. Tendrás algunas sorpresas. Si te espera una salida, un viajecito también muy bueno, como que vas a estar yendo y viniendo por cuestiones económicas. Vicente Flores, ¿podré viajar con mi familia en diciembre? Bueno, las cartas dicen que no creo que viajes en diciembre. Creo que viajas más adelante. No puedes, por algo no puedes, quizá por tiempo. Sin embargo, te veo triunfo en cuestiones de dinero, te veo muchas mejoras que vas a hacer, como que vas a cambiar de carro, vas a cambiar de algo importante. Patti López pregunta en general. A ver, Patti, aquí las cartas me dicen que eres una persona positiva, triunfadora, en armonía. Te marcan las cartas como mucha armonía. Una persona definitivamente muy trabajadora, pero has tenido problemas en los trabajos. A veces la gente, este, sí te quiere, pero como que eres estricta y no les gusta. Aquí te veo también mucha gente contigo, te veo al mando, te veo al liderazgo y veo que saldrás adelante a una fiesta en puerta. Marcela Anaya, ¿cómo me irá en este mes en el trabajo? Bueno, aquí sí traes algunas envidias, algunos problemas. Yo te recomendaría un talismán, pero veo que sales adelante. Al fin te van a lograr querer. Hay personas claves a las que tú te vas a ganar, que te va a empezar a ir muy bien. Un negocio te fluye, te veo triunfo. Este año lograrás todo lo que sueñas, lo que deseas y un hombre blanco pensando en ti. Dice Wendy, ¿qué me dicen las cartas sobre el amor? A ver, Wendy, aquí las cartas dicen que tú has andado un poco como enojada con el amor, algo que no fluye, ¿sí? Sin embargo, tú eres una persona que vas a triunfar en todo lo que deseas. También te veo algunos contratiempos con otra persona como de jerarquía. Puede ser tu papá o tu jefe. Sin embargo, te viene dinero, te viene amor. Te viene también que puedes, este... En la noche puedes emprender un negocio que te vaya muy bien. Es decir, en la noche puede ser un negocio que venda algo de noche, ¿sí? Perfecto. Gaby, Gaby, ¿dónde te encontramos? Número telefónico. Claro que sí, en el 33-11-76-51-17. Y recuerden, amigos, que atiendo por internet. Mi Instagram es gabygabypegadocartas.espanolas. Sí, agréguense para que sepan todas mis recomendaciones y estoy para servirles. Gracias, Gaby. Gracias, gracias. Oiganles...